¿Qué pasa troncos? El vídeo de hoy para mí es una de las soluciones al mercado bajista que estamos teniendo ahora mismo Es una forma de ganar una rentabilidad asombrosa con una nueva tecnología que en este caso es la Uniswap V3 Vais a flipar, tengo que reconoceros que es parte de las últimas clases que estamos viendo en CryptoMaster Pro Al cual al Tito Arnau le mando un fortísimo abrazo y le agradezco muchísimo Porque si no fuese por él este vídeo ahora mismo no nos lo estábamos marcando Tengo que deciros que es muy complejo, vamos a intentar que sea para todos los públicos, que lo entendáis absolutamente todos Es un acercamiento brutal a lo que es el DeFi que ojalá de verdad que os guste porque no tiene riesgo pero hay que entenderlo Hay que entenderlo porque cambia todo, ya no vamos a hablar de LP tokens, vamos a hablar de NFTs, etc, etc Detrás un mundo un poco complejo pero que ya veréis que pedazo de rentabilidad porque os vamos a poner en la pantalla varias pruebas que ya hemos hecho Deciros que ante cualquier duda tenéis nuestro canal de Telegram aquí, el CryptoTrom donde os invito a todos que entréis Por supuesto también en el otro enlace, siempre ponemos los dos enlaces, ya sabéis nuestro canal de Telegram Y el siguiente enlace es a los grupos de CryptoMaster donde podéis aprender cosas como las que vamos a mostrar en el vídeo de hoy Y sin perder más tiempo simplemente os vamos a decir que vamos a comenzar desde el inicio Vamos a ir a Binance, vamos a comprar Matic, lo vamos a llevar a Metamask y desde ahí vamos a meternos y nos vamos a adentrar en lo que es la V3 de Uniswap Vais a ver que pedazo de rentabilidades, no perdamos más tiempo, os lo explico en un momentito que a mi no me cuesta trabajo A lorito Para entender lo que es la V3 de Uniswap necesitamos tener cierto conocimiento, unas nociones de unos enlaces que vamos a poner en descripción del vídeo Y que vamos a ir ahora mostrando en el canal Esto que veis ahora mismo en pantalla es Uniswap y precisamente el V3 se va a ver yendo aquí a fondo común y poniendo una nueva posición Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero antes de entender esto vamos a ver lo que es TradingView Ahora mismo estamos en TradingView, aquí podéis registraros, es gratuito, no hace falta pagar Dentro de esta página de TradingView os vais a productos y os vais a gráfico Vamos a mirar los dos que más conocemos, Bitcoin y Ethereum Y vamos a hacer una V3 en Uniswap tanto de Bitcoin como de Ethereum, a ver que os parece Entonces, comenzamos con Bitcoin, si os dais cuenta pinchando aquí tenemos que ver siempre enfrentar a dos monedas En este caso vamos a enfrentar a Bitcoin con una stablecoin que es USDC Atendiendo un poquito lo que es el mercado macro, lo que estamos viendo ahora mismo con las últimas noticias Podemos pensar que Bitcoin va a rondar entre esta línea de aquí, que vamos a marcarla Y seguramente también hacia abajo, hacia... Fijaros, aquí tiene un soporte, los 13.000 y pico Bueno, más o menos por aquí va a encontrarse con otro Que es por esta de aquí A los 13.000 Entonces, lo que podemos ver es que esta franja de aquí Vamos a marcar que por esta franja de aquí se va a mover Es decir, desde los 22.000 aproximadamente hasta los 13.000 Va a ser una franja a la que Bitcoin seguramente se mueva Vamos a ver ahora Ethereum Vamos a ir aquí y ponemos ETH y también un stablecoin que es USDC Si os fijáis, Ethereum le pasa una cosa parecida Ahora mismo tiene un valor de 1.200 Pero por aquí tenemos como un soporte Vamos a marcarlo Por aquí tenemos un soporte, los 1.439 aproximadamente Y vemos otro soporte por aquí Por aquí es donde se repite que son los 470 y pico Vamos a redondearlo, por ejemplo, pues en 500 Y lo que nos damos cuenta es que este rango de aquí Puede ser muy factible de que Ethereum se mueva por ahí durante un tiempo Bien, vamos a ir ahora a Binance Y lo que vamos a hacer es comprar Matic para llevárnoslo a UriSwap Para poder aquí hacer un intercambio Porque lo que vamos a hacer es una posición como estas que tengo ahora mismo aquí De USDC Bitcoin y de USDC con Ethereum ¿Ok? Entonces, para ello necesitamos Matic para traernoslo a la red de Polygon Y aquí luego hacer un swap de Matic al token que nosotros queramos Que en este caso va a ser USDC y Ethereum y también Bitcoin Así que lo primero de todo va a ser comprar Matic Vamos a ir a pelo, vamos a depositar Voy a comprar con tarjeta Esto ya sabéis que tenemos vídeos en el canal para no hacerlo de esta manera Pero venga, lo voy a hacer a lo bestia Y se acabó 100 Continuar Vale, acabo de comprar, como habéis podido ver Con euros ahí a pelo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es Transformar todo esto en Matic Así que convertir los máximos de euros Y me los transformas en Matic Previsualizar 176, venga pues conviértemelos Ok, nos vamos a la billetera Aquí los tenemos Son 103 Como podéis ver Y lo que vamos a hacer ahora pues es retirarlos ¿Cómo se retiran? Pues necesito la dirección de Metamask Nos vamos a Metamask Fijaros que tengo aquí 4 Matic Copiamos la billetera de Metamask Volvemos otra vez a Binance Lo metemos aquí Copia Red de Matic En Polygon El máximo Y lo retiramos Continuar Obtenemos el código Bueno aquí ahora ya salen los codiguitos y tal Completado Vale, pues ya lo hemos mandado Ahí se está procesando Y a ver lo que tarda en llegar Que por cierto Como anécdota Vamos a ir a mercados Fijaros Matic La subida que está teniendo Preguntaros por qué es Yo creo Yo creo que influye la V3 Esto es una idea que tengo yo La sensación que yo tengo Es que ahora mismo la V3 Está pegando tan duro Que está haciendo incluso Que el propio Matic La red de Polygon Este subiendo Vale, pues ya lo hemos mandado a Metamask Y como podéis ver Ya nos ha llegado el Matic Aquí lo tenemos Ahora lo que pasa Es que necesitamos transformar Parte a USDC A Bitcoin Y a Ethereum Pero ¿Cuánta es la cantidad? Bien Esa es la duda Mágica Y ahora viene el siguiente enlace Que os voy a mostrar Y que tendréis En descripción del vídeo Esto se llama Un simulador Para hacer lo que vamos a hacer ahora Mirad, aquí tenéis un simulador Que es Defilab Un simulador de la Uniswap V3 Vamos a entrar dentro La idea que tenemos ahora mismo Es de llegar aquí a la VSwap Y hacer una posición En este caso No es un LP token Normal y corriente Como podemos ver Por ejemplo En PunkySwap Mirad, si os vais a PunkySwap Aquí podéis hacer Por ejemplo Cake con BNB Y lo metes a saco ¿Vale? BUSD con BNB O sea, un montón de pools Y los ponéis aquí a farmear Bien, pero cuando hacéis esta pool Directamente Absolutamente Todo el capital Y todas las pelas Se meten ahí dentro Y da igual el rango Y el precio Que tenga BNB Bitcoin Ethereum O lo que sea En la V3 No En la V3 Lo que hace es Maximizar Ese dinero Que vais a meter Esa liquidez Lo que va a hacer es Maximizar Los beneficios Que te puedan dar Una rentabilidad Y se hace mediante rangos Por lo tanto Ya no va a ser un liquidity pool token No te van a dar un LP token No vas a hacer Meto tanto El 50% de BNB Y el 50% de Bitcoin Hago un pool Y lo meto aquí dentro En PunkySwap O en Bifi Finance No Ahora vamos a elegir rangos No me adelanto Vamos a ver Como es un poquito esto Estamos ahora mismo En el simulador En el DeFi Lab Vamos a dar aquí Al buscador Le vamos a dar a la red de Polygon Y aquí tenéis Los que podemos utilizar Fijaros Vamos a hacer ese Stablecoin con Ethereum Pinchamos aquí Y vamos a decirle Mira por ejemplo Lo que voy a meterle Van a ser Yo que se Por poner un ejemplo 80$ Esto es lo que quiero meter Y quiero que la base del token Además No sea Ethereum Sino que sea El USDC Y el rango El que vamos a utilizar Lo tenéis detrás de mi cabeza Bien Aquí es donde vamos a tener que Elegir El rango de precio Donde lo vamos a tener que mover Porque mirad Si yo muevo esto Fijaros como el rango Va cambiando ¿Lo veis? Pero fijaros también El porcentaje Del pool Que vamos a hacer No es un pool Es un NFT Pero bueno Dijémoslo como pool Vamos a añadir liquidez Es una especie de pool Pero marcada por un NFT La cuestión Si yo muevo el rango Y me acerco A lo que es el precio Lógicamente Voy a optimizar Muchísimo más El pool ¿Lo veis? Vamos a acercarlo Un poquito más Mirad 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 Hasta donde lo puedo llevar 14% Esto es un multiplicador 14% Flipante Esta línea de aquí Es lo que nos está diciendo Ahora mismo Que bajo esos rangos Que hemos ahora mismo Decidido tener Que son 1100 Y 1352 Pues este va a ser El precio Bien Volvemos a TradingView Para tenerlo todo muy claro Hemos estado hablando antes Que seguramente Ethereum se mueva Entre el rango De los 1381 Y entre el rango De los 500 Bien Pues vamos al simulador Ahora Volvemos al simulador Y lo que le vamos a decir Aquí es Oye Te vas a mover Entre los 500 Y te vas a mover También entre los 1381 1381 Bien Te lo medio redondea Pero ahí está la cosa Si os fijáis Con este rango Esta línea de aquí Nos marca el precio Que tiene ahora mismo Y por qué digo esto Porque ahora ya no vas a marcar Un 50 50 Como en un pool normal No vas a meter 50% de Ethereum 50% de USDC ¿Por qué razón? Pues porque el precio Está más hacia arriba Por lo tanto Vas a necesitar Mucho más USDC Que Ethereum Lo que vas a intentar hacer Es comprar La bajada de Ethereum Bien Vamos a verlo aquí Que se va a ver Mucho más claro Aquí te está diciendo En esta parte de aquí abajo Lo que se muestra aquí Si estuviese por aquí Tu posición ¿Lo ves? Tienes 80 USDCs Y vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Bien Tocamos justo la posición A partir de aquí Se va a mover el Ethereum ¿No os dais cuenta Que vais a tener ahora Menos USDC Y más Ethereum? Bien Llegamos a la posición actual Del precio actual Bien Lo que necesitamos ahora mismo Para entrar en esta posición Sería pillar exactamente 0,009498 WETH Y 68,5 USDC Imaginemos ahora mismo Que el precio Empieza a bajar De Ethereum ¿Qué pasaría? Pues fijaros Si baja Lo que sucede Ahí lo podéis ver Ahí abajo Es que poco a poco Perderás tu USDC Pero vas a tener Más Ethereum Hasta que llegue un momento Que salgas del rango Donde absolutamente Todo lo que tengas Va a ser Ethereum Es decir Que tú vas a ganar Comisiones Mientras siempre Se mantenga El precio En este rango De aquí Porque cuando salga Fuera Todo va a ser USDC Y tendrás que eliminar La posición Para hacer una nueva Porque ya no tendrás Ethereum Tendrás todo En USDC Pero si sales Por abajo No vas a tener USDC Habrás comprado Toda la bajada De Ethereum Tendrás ahora Ethereum Pero mientras estés Por aquí Vas a ganar Comisiones ¿Entendéis? Eso es lo que va a hacer La V3 De Uniswap Es mágico Y esto No es un LP Token Porque no estás Añadiendo A todo el pool Sino que solamente Estás añadiendo A unos rangos ¿Entendéis ahora Por qué razón Se aproxima Más a un lado O a otro? Si quisiéramos El 50% El precio Debería de estar aquí Pero como no estamos En el 50% Que estamos aquí Ahora mismo Y hemos elegido Estos dos rangos Pues vamos a comprar Mucho más USDC Que Ethereum Para entrar en este pool No, mira Que es que Esto es un lío Yo voy a subir esto Para tener un 50-50 ¿Vale? Pues súbelo Ahora ya no entras En un rango Que hemos analizado Sino que ahora entras En 1800 y pico Y 500 Al hacer esto Lo que has conseguido Entonces Es efectivamente Ahora llegar a una Aproximación De un 50x50 Pero claro También has bajado La rentabilidad Que te va a dar Este ingreso De liquidez A la V3 ¿Entendéis? Cuanto más pequeñito Sea el rango Más liquidez Vas a conseguir Fijaros Vamos a reducirlo Ahora aquí Y vamos a hacerlo Súper pegadito ¿Qué ocurre? Pues que nos está dando Un multiplicador De un 52% Vamos a ir hacia abajo Fijaros en el rango En el que nos vamos a mover En cualquier momento Vamos a salir fuera Pero fijaros En el APR Que vamos a tener Un 168 Es una auténtica barbaridad Pongamos el rango anterior Que hemos hablado antes 500 Y el 1381 1381 ¿Qué va a suceder? Pues que vas a tener Un APR De un 48% Realmente no va a ser Una barbaridad Como antes Pero si es verdad Que ante un pool Normal y corriente Lo que vas a hacer Es conseguir 4,46 veces más Que un pool Normal y corriente En Punky Swap O en cualquier otro lado Pero solamente funcionará Mientras estés En estos rangos ¿Entendéis la película? Esa es la magia En cuanto salgas Hacia afuera Habrá que eliminar Esta posición Y crear otra Y cuando baje Exactamente igual ¿Qué pasa? ¿Vas a perder tu liquidez? No, no pierdes nada Lo único que pasa Es que tendrás Un Impermanent Loss Brutal Y cuando salgas Por abajo Todo se habrá Transformado en Ethereum Y cuando salgas Por arriba Todo se habrá Transformado en USDC ¿Has perdido algo? No Solo que se te ha Transformado todo En ese token Tendrás que eliminar La posición Y volver a empezar Con otra posición nueva Espero haberme explicado Pero ahora vamos A crearlo Para que lo veáis Todavía más claro Vamos a ir aquí Como bien sabéis Nos está diciendo Que para crear Esta posición Y ante los 80 dólares Que vamos a gastar Necesitamos 0,0094 Vamos a poner 0,0095 Ethereum Y 68 Con 5 USDC Bien Pues lo primero Que tenemos que hacer Es un swap Así que vamos a intercambiar Como tenemos Matic Vamos a seleccionar El token Primero vamos a ir Al WTC 0,0095 Y para ello Únicamente vamos a gastar 19 Matic Pues intercambiamos Confirmar Y fijaros el gasto 0,006 Matic Fijaros a lo que equivale 0,006 Matic De comisión Esto es lo que vale Hacer un swap En la red de Polygon Baratísimo Bien Transacción enviada Si nos vamos ahora A Metamask Pues lo podemos ver Aquí abajo Volvemos a Uniswap Y entonces Utilizamos el Matic Pero lo que vamos a hacer Esta vez es Conseguir USDC Necesitamos 68,5 Y para ello Ya gastamos 114 Matic Venga pues intercambia Confirmar intercambio Esta vez gasta Un poquito más 0,00957 Y aquí lo tenéis Ya tenemos el USDC Y tenemos también el Ethereum Pues vamos a hacer entonces Ahora la posición Fijaros ahora Ahora lo que vamos a hacer Es llegar aquí Fondo común Vamos a ello Nueva posición Ahora aquí Lo que vamos a hacer Es elegir a Ethereum Y el otro Pues va a ser USDC Que son los dos tokens Que tenemos Aquí os va a salir Directamente para Elegir la tarifa Yo os recomiendo Que no lo toquéis Siempre va a salir La que más porcentaje tiene Bueno pues lo dejáis ahí Y ya está Bien aquí vamos a poder elegir En que token Queremos analizarlo A ver lo normal Es ponerlo en USDC Porque así Entendemos un poquito más El precio Pero bueno El rango Pues desde el 500 Que habíamos hablado antes Hasta el 1381 Bien pues nada más Que queda añadir Absolutamente toda la liquidez Que en este caso Voy a añadir el máximo De Ethereum Bien Vamos a darle a avanzar Vamos a verlo aquí Que es mucho más sencillo Y mira Ahora mismo tenemos El precio este de aquí Mientras estemos en este rango Vamos a seguir ganando Comisiones Añadir Y para que lo sepáis Cuesta 0,019 Pendiente Tiene que cargar primero Y creada Vamos a actualizarla Y aquí la tenemos Estas son otras anteriores Que tenía Aquí la tenemos Entonces pinchamos en ello Y fijaros Lo que ha sucedido ahora Es que hemos entrado en rango Vamos a darle a USDC Y al pinchar aquí Vemos que mientras estemos Entre 1381 Y los 500 Vamos a ir ganando comisiones Mirad ya estamos ganando La acabamos de hacer Y ya estamos ganando Fijaros Lo potente que es esto El precio actual Ahora mismo Es de 1217 ¿Qué pasaría Si superamos Los 1381? Pues que absolutamente Todo Se va a transformar En USDC Pero dejamos de estar En el rango Por lo tanto Dejaremos de ganar comisiones ¿Qué pasa si bajamos Hasta 500 Del valor de Ethereum? Pues que absolutamente Todo se nos va a transformar En Ethereum Y además Al salir del rango Dejaremos De generar comisiones Entonces lo único Que tenemos que hacer Es estar atentos A que estemos Todo el rato Metidos en este rango Y vais a ver Cómo se van generando Comisiones Lo mismo pasaría Si hacemos Con Bitcoin Lo que acabamos de hacer Con Ethereum Pues es lo que vamos A hacer ahora Pero fijaros Porque aquí se puede rizar El rizo Tened en cuenta Que siempre tenemos Que hacer un par De tokens ¿No? Bueno pues podemos llegar Aquí a TradingView Y enfrentar No solamente Bitcoin Contra USDC Sino Bitcoin Contra Ethereum Por ejemplo Y hacer una posición Que sea De Bitcoin Contra Ethereum Lo único que pasa Es que tenemos Que tener en cuenta Que nuestra franja Tiene que estar Más o menos Por esta volatilidad Pues enfrentando Bitcoin Contra Ethereum Y viendo que el rango Es este Entre 20 y 11 Podemos hacer lo mismo Lo V3 De Uniswap Pero con Bitcoin Ethereum Vamos a hacer Una pequeña prueba Nos vamos aquí Le damos a buscar Ponemos Polygon Buscamos Bitcoin Ethereum Fijaros Está aquí Lo marcamos En Ethereum Vamos a poner Además también Yo que sé Que vamos a poner Vemos que el precio Actual ahora mismo Ronda los 17,32 En comparativa Con Bitcoin 0,00743 Bitcoin Y 0,00337 No sé cuánto Ethereum ¿Entendéis? Y a moverse Por estos dos rangos Lógicamente Con una stablecoin Muchísimo más visible Y más vistoso Pero que sepáis Que también se puede hacer Con dos tokens volátiles Bien Vamos a ir a Bitcoin Con USDC Y hemos analizado Que más o menos El precio puede rondar Entre los 23.100 y pico 23.200 Y los 13.800 y algo Vale Pues vamos a aprovechar Y vamos a hacerlo Buscamos otra vez El pool Bitcoin Con USDC Aquí lo tenéis Hemos dicho Que el mínimo Van a ser Los 13.800 Y el máximo Van a estar En los 23.200 Nos sale un pool Con un multiplicador De un 8,17 Fijaros aquí Que bueno Y estos van a ser Los rangos Bien ¿Cuánto necesitamos Para crearlo? Pues vamos a apuntarlo Ponemos el ratón Encima de la rayita De aquí 0,0002861 Bitcoin Y 23 USDC Y ya sabéis Que si sube Todo va a ser USDC Y si baja el precio Todo va a ser Bitcoin Es una manera De recomprar La bajada de Bitcoin Pues nos vamos a Uniswap Fijaros Sigue aquí generando Lo anterior Vamos a intercambiar Matic Seleccionemos un token WBTC Bien Aquí tenemos Necesitamos un 0,0002861 Hemos dicho Ok Pues intercambiar Confirmar intercambio Bueno Nuevamente Muy poquito 0,016 Y como podéis ver Pues ya tenemos Vamos en Metamask el Bitcoin Vamos ahora por el USDC USDC Matic Méteme el máximo Vamos a meterle 35 Pues esto es lo que hay Vale Intercambia Vale, perfecto Y aquí tenemos ya el USDC Pues vamos a crear entonces La posición otra vez Nos vamos a Fondo Común Nueva posición Cogemos el Bitcoin Seleccionamos también el USDC Ya sabéis que esta tarifa No la vamos a coger Mirad Aquí sí que podemos ver Los rangos ¿Os dais cuenta? Mirad que chulo Aquí podemos ir moviéndolo Para arriba y para abajo Pero lo que vamos a hacer es Añadirlo aquí a pelo Precio mínimo Hemos dicho antes Que íbamos a estar en Los 13.800 Y precio máximo Hemos dicho que íbamos a estar En los 23.200 Ya tenemos el rango Ahora lo que vamos a hacer Es añadir el máximo de Bitcoin Saldo insuficiente Bueno, pues el máximo de USDC Vale, pues no nos queda otra Y pillamos la posición Añadir Y 0,03 3 de Matic Nos gasta Y perfecto Aquí lo tenemos Lo veis en rango Vamos a pinchar Y lo vamos a observar Mirad Aquí tenemos el NFT Esto no es un liquidity pool token No es un LP token Normal y corriente Que va a aparecer en Metamask Esto Es únicamente Un NFT Porque ten en cuenta Que has elegido Tu unos rangos Y tus rangos Son diferentes a los míos Por lo tanto No es un token fungible No podemos intercambiar Un Bitcoin Con otro Bitcoin Y aquí no pasa nada No es como lo típico Que cambias un dólar con un dólar Y no ha pasado absolutamente nada ¿No? El tuyo y el mío son iguales Aquí El mío tiene elegido unos rangos Y el tuyo tendrá elegido otros rangos Por lo tanto Aquí lo que hemos hecho Ha sido un NFT Un Non-Fungible token Token no fungible Porque tiene Unos baremos Y unos rangos Determinados Mientras estemos aquí dentro Iremos ganando Comisiones Cuando nos salgamos fuera Pues lo que os he dicho antes Si nos vamos por arriba Todo en USDC Si nos vamos por abajo Todo en Bitcoin Pero entendéis Por qué hay más cantidad En más porcentaje De USDC Que de Bitcoin Porque hemos elegido unos rangos Y el precio Es el determinante De la cantidad De las De los tokens Que necesitas Por uno y por otro En este caso No es el 50% De cada uno de los tokens Esto es determinante Espero que se entienda ¿Cómo os eliminaría esto? Pues muy sencillo Simplemente pincháis En quitar liquidez Y absolutamente Todo lo no reclamado Más la liquidez Aparece en vuestro Metamask Automáticamente Se os suma todo Es así de sencillo No tienes primero que reclamar Las comisiones ganadas Y luego retirar la liquidez Aquí no Aquí le das a quitar liquidez Y todo absolutamente Aparece en vuestro Metamask Por poneros un ejemplo Fijaros Este lo he hecho A las 4 de la tarde Aproximadamente Vamos a pinchar en él Mira ya me han generado Ya 4 céntimos Para que veáis O sea que esto Realmente da Bastante beneficio Bueno pues si yo quisiera Retirar esto Pincho aquí Y solo retiro el beneficio Pero si no quiero retirar El beneficio Quito la liquidez Y absolutamente todo Me aparece en Metamask El beneficio Más la liquidez aportada Como habéis podido ver Es complejo Es una temática Que hay que entenderla Ya no hablamos de un LP token Hablamos de un NFT Así que los conceptos cambian Vemos que además Tenemos que coger No un 50 y un 50 Como un LP token Sino que ahora Se puede aproximar más Hacia un lado O hacia otro Más cantidad de un token Que de otro Pero si os fijáis La rentabilidad es brutal Es decir Lo más suavecito Que hemos hecho Que estar entre dos rangos Normales De Bitcoin y de Ethereum Casi nos hacen Un multiplicador De los beneficios De un por 8 O un por 10 O un por 7 Como hemos podido ver En este vídeo Para mí este es el futuro Y es una de las soluciones Muy interesantes De cara a este mercado bajista He estado más o menos Haciendo cálculos Y creo que aproximadamente Si te haces un pulso De liquidez en Ethereum Con USDC Con unos 400 dólares Te da de beneficio Aproximadamente Un dólar diario Es exagerado A mí me parece brutal Pero ya cada uno Que valore Por supuesto Agradecer a Crypto Master Pro Que si no es por ellos Este vídeo No lo hubiésemos hecho Espero que os guste Y que esto Os acerque mucho más A la capacidad Que tiene el mundo DeFi Porque esto es una Pequeñita cosa De todo lo que tiene El DeFi El DeFi es brutal Os lo garantizo Pero siempre A largo plazo No nos vamos a hacer rico Mañana Vale Que os quede claro Pero siempre Con perspectiva A largo plazo Y de cara también Al Bullrun Del 2024 Por supuesto Y para cualquier cosa Ya sabéis que nos tenéis En nuestro super canal De Telegram Que os dejo El enlace En descripción Del vídeo Se os quiere muchísimo Y como siempre Nos despedimos Pincha en este logo Que te sale por aquí Pincha pincha Y suscríbete Para darnos apoyo O puedes irte a ver Otro vídeo Que dice YouTube Que este Te mola mogollón Espero que Lo V3 De Uniswap Os marque El futuro Del DeFi Se os quiere muchísimo Tronquitos Volvemos enseguida ¡Gracias!